Vamos ahora con la postura del jefe de la cartera educativa de nuestro país, el ministro Óscar Hugo López. Gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias. ¿Qué sabe usted? ¿Qué datos tiene acerca de la manifestación que se había anunciado días previos? Pero incluso llegan algunos maestros hoy que ni siquiera sabían por qué fueron convocados. Lo escuchamos, ministro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto saludarles. Un saludo también especial a toda la población que está observando este percibioso canal. Quiero contarle que evidentemente hubo una marcha magisterial que todavía está en las inmediaciones del centro histórico en donde los maestros organizados a través del Sindicato de Trabajadores de la Educación, por sus siglas, están reclamando al Congreso de la República la aprobación de la ampliación presupuestaria que se ha solicitado desde hace varios meses para hacer efectivo el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ese es un tema que ya salió de la jurisdicción del Ejecutivo y es un tema que tendrá que resolverse a nivel del Congreso de la República para luego de eso, me imagino, el magisterio, ya sea se apruebe o no, que tomará las acciones que ellos analicen para obtener el pacto colectivo. Nosotros hemos conversado con ellos, esta vez no lo hice porque no estaba yo en mi oficina cuando pasaron por acá, pero hemos conversado con ellos en el sentido de que no debemos afectar a los estudiantes. Entendemos que muchas escuelas del país se turnaron los profesores para no dejar de atender a los niños. Habrá algunas otras que sí cerraron y que nosotros estamos monitoreando ya a través de nuestro personal departamental para identificar cuáles fueron. Sin embargo, hacemos un llamado al Magisterio Nacional en el sentido que el diálogo sigue siendo la mejor forma de resolver nuestras diferencias, los problemas y que pues creo yo que si ellos han tenido algún ofrecimiento con relación a que el Congreso de la República o la Comisión de Finanzas les dio alguna fecha, que eso entiendo yo, era el día de ayer, para conocer el dictamen que esa comisión iba a tener con relación a la ampliación presupuestal, pues obviamente que continúe el diálogo para encontrar una solución al respecto. El diálogo por sobre todas las cosas, ojalá que en poco tiempo hablemos también de buenas noticias y existe ese diálogo entre los maestros y las autoridades pertinentes. Gracias al ministro de Educación por atender la llamada de TN Todo Noticias. Ojalá que en poco tiempo hablemos también de que se alcanzaron acuerdos ya entre los médicos y las autoridades de salud pública para que esto no venga a repercutir en miles de personas que están buscando esa asistencia médica. Evidentemente no porque les dé la gana, porque se necesita. Amigo televidente, esas son las noticias más importantes de la jornada. Como siempre, en este horario, en TN Todo Noticias, cuando regresemos, vamos a hablar también de la cacería de extorsionistas que ejecuta la Policía Nacional Civil. Son apenas unos minutos de pausa, por favor, no cambien, ya volvemos.